Es verdad, me he enamorado de ti Cuanto menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Quiéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Que el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero llorar Gracias por ver el video Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será mejor Que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fin Llegó La melancolita Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi talizar Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Lo solo Lo solo Como ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Que eso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrías que no te rían Más de ti Más de ti Más de ti O no causar tan solo Más de ti Más de ti A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz pero si no entra un llanto pensarás en mí No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de ver Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también frío por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo ? Después de tanto amor De tanto... todo ¿Por qué me matas siempre que me miras Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Gracias! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fue que te encontré ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Como fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos, como fui a ser tan mía esta pasión. Que mata, que sega la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor. Como fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Como fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Como fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos, como fui a ser tan mía esta pasión. Que mata, que mata, que sega la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra, solo vacío y dolor. No hay días más tristes No hay días más tristes Y aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de unir Después de un avión El corazón Duele el corazón Duele la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Te habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Con el acero De un ámbito Unión No 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 Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de oír Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Subtitulado por Jnkoil Yo robé de tus ojos mil estrellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui El espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el adrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el adrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No, 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 no Cómo podré decirte Que sin ti vivo diste No, 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 no Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablar de ti y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo poder decirte ese individuo tristero? Estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominas Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginarás He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad He caído tantas veces siempre al margen del error Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer cuánto en mí se iluminó Chicilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chicilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Chiquilla bonita, siempre te he de amar Chiquilla bonita, siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer cuánto en mí se iluminó Chicilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Chicilla bonita, llegaste del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Le dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Pepe, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Pepe, de veras yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Pepe, de veras yo no sé Pepe, de veras yo no sé Pepe, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Pepe, de veras yo no voy a detenerte Pepe, de veras yo no sé Pepe, de veras yo no sé Y yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Pepe, alejate de mí Pepe, alejate de mí ¿Con qué poco logras tú darle tanto a mi vida? Al mirarme y sonreír así, haces felices mis días. Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado, soy un fracasado en el amor. Y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando hoy, yo no sé si es algo lindo que veo en ti. O me estoy enamorando hoy, me ha hecho cobarde esta manera de sentir. Pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo. Pues si lo hiciera me quedo por, a realizar esta ilusión tan prohibida. Como entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz. Y al final a nadie te he hecho feliz. Y al final a nadie te he hecho feliz. Por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando hoy, yo no sé si es algo lindo que veo en ti. O me estoy enamorando hoy, me ha hecho cobarde esta manera de sentir. Pues siempre me lleva a sufrir. Pues siempre me lleva a sufrir. Por eso me queda recognition." Y al final a nadie te he hecho feliz". Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni recorrer Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias, Señor, por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias, Señor, por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor no hay temor al final Mi amor desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por darnos tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Si supieres Cuánto me castiga El error De dejarte partir Hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado He pasado Las noches en tela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve 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 Ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa, que vacía se siente sin ti Por favor, vuelve ya Este Dios A perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace tu vida a la mía Y que dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo Que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Te perdí Yo robé de tus ojos mil estrellas La esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui, el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz